que ha tenido el sistema de anticorrupción en Guanajuato y a nivel nacional. Él comenta, la percepción de los ciudadanos sigue siendo que no está funcionando, que son nada más leyes que se hicieron, pero que al final no tienen un impacto en erradicar este tipo de hechos, como es la corrupción, y que ha sido como el tema principal desde hace varios años, el combatirlo para poder mejorar como país. Entonces, lo que mencionaba el día de ayer el vocero de la Comisión Especial es que de entrada ellos pretenden hacer algunas propuestas a los legisladores, a la actual legislatura, para que se hagan reformas, y primero que les den más herramientas a ellos como Comisión Especial de Selección, porque, bueno, aquí hay que comentarlo, los ciudadanos que conforman esta Comisión Especial de Selección no reciben sueldo, no reciben ningún tipo de honorarios. Fueron designados por el Congreso del Estado después de pasar un proceso de revisión, y ellos nada más se encargan de decir, a ver, vamos a convocar para nombrar a las cinco personas que van a integrar el Comité de Participación Ciudadana. Este ejercicio lo hicieron el año anterior, dando como resultado, bueno, pues los primeros cinco que estuvieron conformando parte de este comité. Ahora, con la salida del actual presidente, Arminda Balbuena Cisneros, pues se vuelve a lanzar una convocatoria el pasado 3 de septiembre para elegir a quien va a llegar al comité. No va a llegar precisamente a la presidencia, porque la presidencia va a quedar a cargo de Román... Híjole, se me fue ahorita su nombre. Ay, ahorita te lo comento, es Román Gustavo Méndez Navarrete, perdón. Ok. Él va a llegar a la presidencia que está ocupando Arminda Balbuena, porque bueno, esta designación se hizo de manera escalonada, comentarte, Arminda como presidenta solamente iba a durar un año en funciones. La segunda persona, que es Román, dos años, y entonces asume un año de presidencia y después también sale del comité. Y así sucesivamente con los cinco. Y cada uno van a estar rolandos en la presidencia. Y bueno, ayer que se hizo parte de las entrevistas, lo que comentaba Wilfrido es las ganas que tiene la ciudadanía o los ciudadanos de participar, de aportar para erradicar con este cáncer de la corrupción. Pero se han topado con que los espacios son muy limitados para los ciudadanos. Entonces, por eso pretenden presentar o sugerir reformas para que los ciudadanos, sin que tengan honorarios, pero aquellos que estén interesados en trabajar por este tema, puedan hacerlo, como precisamente es la comisión de selección. Entonces, pero mira, ¿qué te parece si vamos a escuchar primero lo que dice Ramón Wilfrido García Aguilera respecto a cómo percibe la sociedad la implementación del sistema estatal anticorrupción? Adelante. Lo importante es que hay que tener en cuenta, y eso sí lo subrayamos ahorita ya con una quizá mayor claridad, o una poquita mayor claridad, todo este esfuerzo nacional y también del Estado que se ha venido haciendo en tiempo, en dinero, en recursos, en cuestiones intelectuales, por lo menos no se está percibiendo que funciona. Hay esfuerzos, sí, o sea, hay avances, pues sí, pero en la parte administrativa, no en la parte efectiva. Muchos han hablado de que cuando hay mucha corrupción, pues se tapa con leyes, pero no sirven de nada. O sea, son muchos aprendizajes los que se pueden ir plasmando y dando enfoque. Ahí está Wilfrido, Carmen. Yo creo que una parte importante es lo que mencionas sobre que el avance administrativo, a lo mejor de los casos, de los procesamientos que se realizan cuando llega una queja, una denuncia o se detecta alguna irregularidad, yo creo que esa parte es estoral, porque evidentemente vemos casos en los que una Contraloría Municipal, como la de León, remite ya los casos al Tribunal de Justicia Administrativa. El Sistema Estatal Anticorrupción modificó ese procesamiento para que ya no sea la Contraloría, sino que, digamos, ya haya una determinación a un nivel de tribunal. Creo que esa es la parte donde administrativamente se modificaron algunas cosas. El asunto es que el análisis, la crítica, sobre todo la retroalimentación, de cómo se procesan los casos, ha sido muy limitada para los ciudadanos. Yo creo que es una parte ilustrativa, Carmen, yo te diría que para tan solo un escaño, que es el que se está en este momento analizando para que se integre un ciudadano, pues son 14 postulantes. Yo creo que habla precisamente de esto que menciona Wilfrido. Hay una necesidad de participación ciudadana que en los hechos, pues realmente el sistema no ofrece más para que se integre. Así es, así es, Javier. Y bueno, comentarte nada más para precisar el tema. ¿Interviene el Tribunal de Justicia Administrativa cuando los casos son graves? Claro, claro. Cuando no son graves, bueno, pues se manejan desde las mismas Contralorías, y son como cuestiones administrativas. Ya cuando hay asuntos graves es cuando interviene el tribunal. Pero sí, o sea, ayer revisábamos qué resultados ha dado el Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato a través de este Comité Coordinador del Sistema, que está integrado, vamos a recordar, por dos ciudadanos. En este momento está Román, que va a presidir ya después el Comité de Participación Ciudadana, y el mismo Comité Coordinador, y Arminda Valbuena, bueno, que ya va de salida también. Y todos los demás son servidores públicos. Está la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, el Auditor General, el Fiscal Anticorrupción, Contralores Municipales, representando a cada región. En fin, en su mayoría son servidores públicos y solamente dos ciudadanos dentro de este Comité Coordinador. Pero, ¿qué resultados ha dado el Sistema Estatal Anticorrupción? Podría decirte yo que a través del Comité Coordinador solamente salieron las recomendaciones que fueron enviadas al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, por este caso de la concesión directa que otorgó Miguel Márquez Márquez previo al cierre de su sexenio, que fue de manera directa para la construcción del libramiento silao a Grupo México. De ahí, después de hacer una revisión, el Comité Coordinador definió que al Legislativo se le iba a recomendar hacer reformas a la ley de concesiones para poner como principios máximos la transparencia y la máxima publicidad, porque eran cuestiones que se habían quedado en el olvido, entonces en lo oscurito le daba la oportunidad a los gobiernos de poder hacer este tipo de adjudicaciones. Y por parte del Ejecutivo se le recomendó que fuera un externo el que revisara el proceso. Este externo, que ya después fue nombrado por el Comité Coordinador, fue la Universidad de Guanajuato, que finalmente resultó en que todo el proceso que había llevado el gobierno de Miguel Márquez Márquez había estado apegado a la ley, entonces que no había más por dónde rascarle. Independientemente de si el Grupo México ofrecía los precios o estaba ofreciendo el servicio de la construcción y operación de libramiento SILAO a precios muy altos, se va a convertir en la vialidad más cara del país por el kilometraje y lo que pretenden cobrar, que va a ser alrededor de 30 pesos. En fin, todo este tipo de cosas se pudieron dar porque la ley de concesiones lo permitía, entonces al final la universidad dijo pues no hay nada más por dónde rascarle, se hizo apegado a la ley a como estaba la norma en ese momento. Estas fueron las únicas dos recomendaciones que ha emitido en un año el Comité Coordinador del Sistema, pero hay muchos temas que se han quedado en el tintero. Por ejemplo, uno de los primeros casos que llegaron a las sesiones del Comité Coordinador fue el de FBM comercializadora, esta empresa boletinada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, como empresa fantasma, empresa con operaciones inexistentes y aún así el gobierno de Guanajuato le otorga contratos millonarios. Este fue uno de los temas que se abordó desde el inicio, pero que ha estado detenido por una auditoría que está haciendo la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas desde que estaba Isabel Tinoco Torres al frente. Ese es uno de los casos. Otro que recuerdo es el compromiso que asumió Arminda Balbuena como presidenta de llevar el asunto de la publicidad oficial también ya a una revisión dentro del Comité Coordinador. Bueno, primero en el Comité de Participación Ciudadana, después llevarlo al Comité Coordinador por este dispendio de recursos que hizo el gobierno de Miguel Márquez. Márquez, sobre todo en los últimos tres años, entregando contratos millonarios a empresas o páginas web que ni siquiera estaban certificadas o de otras partes del país que no tenían visitas, contratando también medios internacionales para posicionar la imagen de Miguel Márquez Márquez cuando buscaba la presidencia de la República, la candidatura del PAN a la presidencia de la República. Así varios temas se han quedado, Javier, todavía pendientes e incluso dentro del mismo Comité Coordinador se han evidenciado contradicciones cuando hablan de los casos que se están atendiendo. Documentábamos hace algunos meses que por un lado Arminda Balbuena daba unas cifras como de 140 expedientes y el fiscal anticorrupción, Marco Antonio Medina, hablaba de 40. Entonces hay disparidad incluso en la misma información que se maneja al interior del Comité Coordinador. ¿Y qué decir de cómo llegó Marco Antonio Medina Torres a ser el fiscal especializado en combate a la corrupción? Señalado como el fiscal carnal por ser un colaborador de Carlos Amarripa y que en ese momento fue la fracción del PAN que lo impulsó para que llegara como fiscal anticorrupción. Entonces así es como arrancó nuestro sistema estatal anticorrupción. Además hay que mencionar, hace poco entrevistábamos a Arminda Balbuena y decía, Guanajuato es el estado que más ha castigado recursos para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Apenas les habían dado como 7 millones de pesos para la operación de este año que es un recurso que resulta insuficiente. No han podido contratar todas las plazas que necesitan para poder poner en marcha también la Secretaría Ejecutiva. Apenas nombraron a su titular del órgano de control interno y se han dado como otras dos plazas nada más porque no hay recursos para poder hacer más contrataciones. Y a todo este asunto, Javier, le vamos a agregar que ahora la Comisión de Selección está lanzando una convocatoria el 3 de septiembre para designar a la persona que va a llegar al lugar, al espacio que va a dejar a Arminda Balbuena. De entrada, hay como dos momentos dentro de esta convocatoria. Uno, se lanza el 3 de septiembre y aunque Arminda Balbuena es mujer y en la legislación del sistema estatal anticorrupción señala que el Comité de Participación Ciudadana no puede tener más de tres integrantes de un solo género, tendrá que apelarse por la paridad. La convocatoria sale abierta para ambos sexos. Es decir, se va a Arminda que es mujer y solamente quedaría una mujer. Pero al lanzarlo abierto a ambos sexos se da la posibilidad de que pueda llegar un hombre y entonces no cumplir con el tema de la paridad de género. Esta situación particular la revisó el Centro de las Libres y por eso llevó a tribunales esta convocatoria emitida por la Comisión de Selección. Y ayer hablando con Wilfrido García, lo que nos decía es, bueno, salió a defender la convocatoria, que ellos no son la instancia para poder limitar a los ciudadanos y para poder decir que solo un género puede participar, que ellos jurídicamente actuaron de manera correcta, pero por lo pronto ya hay un amparo en el que se les ordena la suspensión del proceso. Ellos comentan que están haciendo las entrevistas y van a seguir con el resto del proceso, pero no se va a poder hacer el nombramiento al 15 de noviembre como lo tenían planeado en su calendario, porque está este amparo y están esperando una resolución. Por lo pronto está suspendido, pero ellos siguen con todo el proceso por este tema de la paridad de género. Ese es un primer momento de la convocatoria. En segundo, lo que nos llamó también mucho la atención es que como tercera afectada entra en este recurso Arminda Balbuena, quien está peleando, Javier, que no salir el 15 de noviembre como lo marca la Comisión de Selección, sino hasta el 5 de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué esta disparidad en las fechas? Porque el 15 de noviembre del 2017 es cuando la Comisión de Selección nombra a los cinco ciudadanos que van a formar parte de este comité de participación. Pero es hasta el 5 de diciembre cuando en un acto protocolario aquí en el Congreso donde hay discursos y participan varios funcionarios, rinden protesta. Lo que comenta Wilfrido, el vocero de la Comisión de Selección, es que para ellos iniciaron funciones el 15 de noviembre. Si el acto de protocolo y la foto y demás fue el 5 de diciembre, eso ya es punto de aparte. Para ellos el nombramiento se salió desde el 15 de noviembre, entonces la fecha en que Arminda Balbuena debe de dejar tanto el Comité de Participación Ciudadana como el Comité Coordinador es el 15 de noviembre y no el 5 de diciembre a lo que ella ahorita está apelando también en tribunales. Y a esto se le cuestionó a Wilfrido qué pasaría con la presidencia, porque finalmente si sigue suspendido el proceso, ¿quién va a llegar a la presidencia? Él mencionaba que para él no tiene mayor impacto el que quede suspendido, porque al final hay otros cuatro integrantes del comité y ya se tiene en ley establecido que quien sigue en la presidencia es Román Méndez. Entonces solamente estaría operando el Comité Coordinador durante algún tiempo con cuatro y no con cinco integrantes, mientras se destraba todo este proceso legal por el recurso promovido por las libres. Pero si te parece, también tenemos otro inserto de Wilfrido García y vamos a escucharlo. De acuerdo. Yo creo que no, no depende de esto. La sustitución de la Presidente del Comité ya está establecida la sustitución, porque quien la va a sustituir no es la persona que nosotros nombraríamos. La persona que la va a sustituir es el número dos de la lista de las cinco que seleccionamos anteriormente. Entonces ese cambio se puede dar sin ninguna dificultad y sin ningún problema. Nosotros este procedimiento lo tenemos que dejar bien establecido. Eso no tiene por qué entretener ese cambio. Nosotros lo que vamos a seleccionar es una persona que se pudiera enfilar en el quinto lugar. ¿Por cuántos años? Esa persona estaría ya por cinco años. Correcto, Carmen. Pues vaya momento del que se vive en el sistema central anticorrupción. Yo creo que una parte importante, Carmen, resumiendo un poco todo lo que estaba mencionando Wilfrido, tiene que ver con la actuación de esta comisión especial que no solamente se limite, y creo que lo están haciendo bien, a hacer ese proceso de selección, simplemente realizar las entrevistas y hacer el proceso legal. El que ellos estén observando este tipo de anomalías, este tipo de resquicios que todavía quedan, más la postura crítica que están realizando sobre el sistema de la anticorrupción y el nacional, porque realmente los dos tienen esta problemática de la limitada participación ciudadana de los espacios, digamos, que no tengan una ligazón directa con el gobierno o con las estructuras gubernamentales. Creo que es una parte importante, porque al final de cuentas esto deberá ser recogido, tendrá que ser recogido por los diputados. Yo creo que sería una parte importante que tras este proceso se realice un informe, a lo mejor concreto. No sé si Wilfrío te menciona algo al respecto, si estas inquietudes, estas observaciones, aparte del proceso de selección, se estarán entregando a los diputados para tratar de modificar algo en la materia o se limitará solamente la opinión. No, lo que te comentaba al inicio, Javier, ellos pretenden tener una reunión con los integrantes de la actual legislatura para llevar estas propuestas y que les den más herramientas como comisión de selección y no precisamente buscando honorarios, sino incluir a más ciudadanos que den sus aportaciones, que compartan sus experiencias y que se abonen en el combate a la corrupción. Porque él comentaba, hay muchos ciudadanos que no están buscando un trabajo, están comprometidos con el combate a la corrupción, pero no hay espacios suficientes. Y nosotros, como comisión de selección, tampoco tenemos el espacio para poder hacer investigaciones, para vincular más a las universidades de todo el Estado, para poder hacer como, no lo llamaba encuestas, sino como evaluaciones entre la sociedad también de cómo está funcionando el sistema, de cómo está funcionando el sistema estatal anticorrupción. Entonces, él comenta que nos den más herramientas como comisión de selección y que podamos incluir a más ciudadanos que hagan sus aportaciones en esta lucha contra la corrupción. Es un hecho que al final del Consejo de Participación Ciudadana Actual hasta el momento se ha limitado a ser testimonial. Creo que es, al final de cuentas, el papel que se les asignó, si no de manera textual, si de hecho con las herramientas hasta ese momento acotadas, hacer acompañantes, hacer observadores. Hay procesos que todavía no avanzan. Estaremos al pendiente. Hoy tuvieron una reunión de trabajo, tenemos entendido. Entonces, estaremos revisando lo que se mencionó ya sobre este tema, en particular, por parte de Arminda Balbuena, la presidenta de este consejo. Y pues, Carmen, te agradezco por lo pronto muchísimo este reporte tan amplio de lo que ocurre y de lo que se está observando al interior del sistema. Es un proceso que estaremos siguiéndolo. Creo que lo que mencionas al final sobre esta impugnación sobre la convocatoria que se presenta precisamente por no cuidar ese detalle tan concreto como es la paridad de género. Híjole, ya más o menos nos da una idea de cómo de cuán trompicado es este proceso. Entonces, yo creo que son cuestiones que se tienen que rezanar. Es un año de implementación del sistema y a partir de ahora pues comienza ya la etapa de madurez y de solidez de este sistema. Pues, por lo pronto, te agradezco muchísimo, Carmen. Gracias, Javier. Hasta luego. Muy buenas tardes a Carmen Pizano desde Guanajuato Capital. es este proceso de selección para el nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre al respecto. Por lo pronto, vamos a un corte. Ya estamos aquí de regreso para entrar de lleno a francamente. ¡Gracias!